¡Suscríbete! 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 Venga mi gente, yo como siempre les digo a Juan de los padres Venga mi gente, yo como siempre les digo a Juan de los padres Venga mi gente, yo como siempre les digo a Juan de los padres Venga mi gente, yo como siempre les digo a Juan de los padres Venga mi gente, yo como siempre les digo a Juan de los padres Venga mi gente, yo como siempre les digo a Juan de los padres Venga mi gente, yo como siempre les digo a Juan de los padres Venga mi gente, yo como siempre les digo a Juan de los padres ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 En el corazón No me pregunten ¿Por qué fui más feliz? No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten Para si no es mejor Es imposible Comparar Por eso las niñas Fueron a necesitar Y fuimos al Paraguay Y fuimos al Paraguay ¡Vamos!